¡Nos movemos en movie! El sábado 16 de abril a partir de las 12, This is Ibiza by Oscar Cano. Y el miércoles 20 de abril a partir de las 12, Matinee World Tour con André Vincenzo. Y si lo prefieres, cena en el Holastoki, entrada para la discoteca y copa incluida por 25 euros. ¡Nos movemos en movie!